Con el fin de que se haga efectivo el aumento salarial por categorización, el representante en esta ciudad de los profesionales agropecuarios, Freddy Rodríguez, dijo que el sector mantendrá la lucha hasta que se cumpla el acuerdo llegado con las autoridades. La AMPA está invocada en lo que es la categorización de los técnicos profesionales agropecuarios. Estamos luchando, la lucha va a seguir a pesar de todo, a pesar de que el Estado está reprimiendo a algunos técnicos, amenazándolo con cancelarlo, ya que los técnicos profesionales agropecuarios no tienen motocicleta, mucho menos combustible, mucho menos apoyo logístico para ir al campo y asesor a los campesinos. Y lo están haciendo con sus propios recursos económicos. El gremialista criticó además la falta de respaldo y la inclusión de los profesionales en los proyectos agrícolas del país. Esa es la parte neurálgica que tenemos con el gobierno. El gobierno no busca a los técnicos de agricultura para que le dé seguimiento a esa visita sorpresa y ve los resultados de esa visita sorpresa. Muchas de esas visitas sorpresas han fracasado por esto, porque no está el técnico agropecuario. El técnico agropecuario se encuentra en el campo, de que fue el gobierno, de que fueron las cooperativas, entonces van las partes del gobierno, y cuando van a esa parte del gobierno, entonces el técnico no está incluido y debe estar incluido. Y estamos exigiendo siempre a las autoridades que incluya el sector de agricultura en la visita sorpresa, que incluya a un técnico profesional dentro del área para el seguimiento, para que ese dinero no se malgaste, porque es un dinero del pueblo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.